¿Qué hubiera pasado si Cell absorbía primero a la Android 18? El Android 16 recupera la vista, y el Android 17 se levanta nuevamente, donde estos se horripilan al ver que la Android 18 no se encontraba en el lugar, así ven que Cell estaba sufriendo una alteración, y este al tener a 18 dentro de sí mismo, atina a realizar un cambio de apariencia. Número 16 y Número 17 podrán huir de la batalla ahora que Cell ha absorbido con éxito a Número 18, a continuación. ¡Hola cariñitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, y como vieron en el título, hoy les traigo una nueva teoría, la cual fue realizada por mi hermano Buruhan, y por ello él les manifestará de qué trata aquella. Hola a todos los Butenators, espero que en esta oportunidad se encuentren alegres, y como mi hermano Butenix les dijo, yo en esta oportunidad les traigo una nueva teoría, que será subida al canal de este, la cual trata sobre. ¿Qué hubiera pasado si Cell absorbía primero al Android 18? Pero antes, decirles que no olviden dejar su suscripción al canal, y activar la campana de notificaciones, para estar al tanto de lo que se suba aquí, así como seguirnos en la página de Facebook, Twitter e Instagram, para ver también mayor contenido sobre nosotros y conozcan un poco más al creador de teorías que ustedes admiran. Y bueno corazones, les dejo con mi hermano para que les narren mi historia, la cual les agradará. Y bueno Buruhan, me alegro de que el público verá una creación tuya, recordándoles también unirse a mi grupo de fans de Facebook, para entretenerse y enterarse de nueva información dada. Y bueno sin más que decir, comencemos. Nos situamos en la línea temporal original, específicamente en la saga de Cell y los androides, en el momento en el cual el androide 17 y Picoro se enfrentan en una larga pelea, así el Namekusein agotándose por el poder usado en el transcurso de la batalla. Pero en ese momento, Cell aparece en aquel lugar increíblemente, sorprendiendo a todos los presentes y especialmente a Picoro, así el monstruo demuestra su enorme poder a los demás, al haber absorbido la energía de los pobladores de la tierra, donde posteriormente este al dejar muy contrariado al Namekusein, toma desprevenido a 17 incredulamente y lo ataca rápidamente, tratando de absorberlo. Y aún con la ayuda de Picoro parece prácticamente imposible detener al bioandroide, originando que este enemigo derrote al Namekiano para que no interrumpa sus planes de perfección, por lo cual el androide 16 decide intervenir en el campo de batalla, dándole a Cell un combate muy reñido y complicándole las cosas, causando una explosión en la isla donde se encontraban con su gran ataque infernal. Pero en un descuido, este logra aparecer detrás del androide 17, así tomándolo desprevenido y absorbiéndolo finalmente, horripilando a su hermana 18 y a 16, transformándose y aumentando su poder considerablemente, dando así el nacimiento a un nuevo villano con nuevos poderes realmente sorprendentes, superando por desgracia el poder del androide número 16. Pero, ¿qué hubiera pasado si Cell habría absorbido al androide 18 antes que al androide 17? El destino de estos dos androides hubiera cambiado radicalmente si Cell hubiera logrado apoderarse de número 18 primero. Bueno, en esta línea de tiempo, nos ubicamos en el momento en el que Cell está a punto de absorber al androide 17, al este estar debilitado, por lo que 16 al ver aquella escena le manifiesta a 18 que tendrían que combatir antes de encontrar a Goku, Así este androide dirigiéndose hacia Cell y al tomarlo desprevenido golpeándolo y liberando a su compañero androide, este comienza una batalla contra el bio androide, causándole problemas para llegar a absorber a los androides número 17 y 18 al arrancarle su cola con la cual este iba a llegar a apoderarse de ellos, Pero Cell la recupera rápidamente al tener presente en su cuerpo las células de Picoro, y siendo así que sería imposible derrotarlo, donde el robot le manifiesta que no lo sabrían hasta que lo comprueben, Así ambos volviendo a la batalla que habían comenzado, de modo que Cell toma desprevenido al androide 16 y lo golpea rápidamente, estrellándolo contra el suelo, lo cual lo ripila a número 17 y número 18, Y esta última al ver que Cell había incrementado su poder y podría ser un problema para su compañero 16, se dirige hacia 17, y le dice que los dos tendrían que intervenir en la batalla, Pues Cell podría significar un gran peligro para ellos si 16 perdía aquel combate, así 17 le expresa que estaba de acuerdo, pues Cell lo había humillado anteriormente y ahora cobraría venganza por ello, Ya que él era el androide más poderoso, así estos disponiéndose a atacar al bio androide, al este estar distraído por ver a número 16 en el suelo, pero en ese momento, 17 rápidamente se dispone a tomarlo desprevenido, Sin embargo, este logra desaparecer del entorno, así atacando al androide fuertemente, por lo que 18 velozmente se dirige hacia Cell, y 17 al ver ello también regresa a la batalla, Donde los gemelos 17 y 18 atacan rápidamente a Cell, y este esquiva sus ataques, diciéndoles que le agradaba que hayan aparecido en la batalla, pues ahora decidiría a cual de los dos iba a absorber primero, Así la androide 18 enfureciéndose por lo oído, y le manifiesta al monstruo que de ninguna manera formarían parte de un ser tan asqueroso y repugnante como él, Y Cell al escuchar ello se dispone a atacarla ferozmente, lo cual horripila al androide 17, así este bio androide se dirige hacia el androide rápidamente, y esta al verlo se contraria por aquella acción desatinada, Pero en ese momento, el androide 16 se levanta del suelo rápidamente, y le lanza un super ataque de brazo, tomándolo desprevenido y dañándolo, así este seguidamente luego de estrellarlo contra el suelo, Lo coge vertiginosamente, donde este androide al sujetarlo muy efuscado, lo arroja fuertemente, y posteriormente procede a atacarlo con su ataque infernal, el brazo sónico, Originando una enorme explosión de poder en la isla donde se encontraban estos, así al culminar aquel ataque, 16 le reprende a 17 y 18 que huyan del lugar antes de que Cell logre absorberlos, Así 17 negándose a ello, pues primeramente dejaría en ridículo a Cell para devolverle el favor, pero 18 entendiendo las palabras de 16, le manifiesta a su hermano que debían retirarse de la isla, Diciéndole también que esperarían a que Cell se encuentre lo suficientemente dañado para que estos le den el golpe final, y número 17 al escucharla, atina a contentarse por lo planteado por su hermana, Y finalmente estos dos androides deciden huir del lugar rápidamente, pero en ese momento, Cell les manifiesta por detrás suyo que no escaparían de ninguna manera de aquel lugar, Así dejando helados a estos dos androides, y sobre todo a número 16, así el bio androide le dice a 17 que él seguiría siendo muy superior a él aunque no lo desee, Sujetándolo rápidamente y lanzándolo fuertemente, de manera que este sale arrojado a los escombros del lugar, Donde 18 se sorprende por ello, y Tenshinhan al encontrarse también en aquel lugar y ver el peligro en esta, se dispone a aparecer en la batalla para ayudarla, Pero en aquel instante, 16 rápidamente se dirige a atacar a Cell para detenerlo, pero el bio androide sin más remedio, se eleva rápidamente hacia el cielo, Lo cual sorprende a número 16, por lo que este androide imperfecto le manifiesta a número 18 que pronto lograría el primer paso para su perfección, Así este ascendiendo aún más, atonizando a la androide, por lo que Cell al encontrarse alrededor del sol, atina a realizar un ataque sorpresivo, Atemorizando a 18 totalmente al ver aquella acción del bio androide, así Cell realiza la técnica del tayoken finalmente, Deslumbrando todo el escenario de batalla en el cual estos se encontraban, así originándose una expulsión inmensa de luz, Y Cell aprovecha aquella distracción para activar su desconcertante plan de perfección, Descendiendo al entorno para disponerse a absorber primero a uno de los dos androides, Y al ver que número 18 se encontraba aún sin poder observar en la tierra, Decide aprovechar aquella oportunidad sigilosamente antes de que el androide 16 recupere la visión, Llegando así al suelo de la isla. Por lo que la androide al sentir la presencia del bio androide cada vez más cerca de ella, Le manifiesta que no podría matarla, donde Cell le responde que no atacarla era inevitable, Pues ahora ella estaba desprevenida, así 18 al ser cubierta por una sombra, Se horripila al ver que Cell la atacaría, sin embargo, esta recupera la visión beneficiosamente, Pero en ese momento, lo primero que ve es el aguijón de su cola abrirse, Por lo que este bio androide le manifiesta que finalmente la absorbería, Así rápidamente logra atraparla para posteriormente absorberla, Y esta horripilada, trata de liberarse de aquel monstruo inútilmente, A lo que Cell se contenta por lograr que 18 no pueda defenderse ni escapar de aquel destino terrorífico, Y este bio androide logra atrapar todo su cuerpo para fusionarse con ella, Al 18 no poder hacer nada contra él, así está siendo tragada, Y al ingresar finalmente al cuerpo del monstruo mediante su cola, Cell empieza a sufrir el cambio de poder que tendría, Por lo que la androide 18 es absorbida finalmente antes de que los demás recuperen la visión, El androide 16 recupera la vista luego de aquel expulso de luz, Y el androide 17 se levanta nuevamente al haber sido atacado, Pero en aquel instante, estos terminan de horripilarse al ver, Que la androide 18 no se encontraba en el lugar, Así ven que en aquel escenario de batalla se encontraba el monstruo Cell, Quien estaba sufriendo un increíble cambio radical en su cuerpo, Así este bio androide finalmente al tener a la androide 18 dentro de su cuerpo, Atina a realizar un cambio de apariencia, Y en ese momento, comienza a incrementar su poder rápidamente en frente de todos los presentes en la isla, Disponiéndose a transformarse en todo el escenario, Destallando una luminosidad en su cuerpo, Y mostrando una sensación de incredibilidad frente a número 16, Así este incrementa cada vez más su ki, Haciendo temblar la isla completamente, Lo cual sorprende y toma desprevenido al número 16, Así este monstruo continúa transformando su cuerpo, Incrementando su tamaño rápidamente y tomando una apariencia más humana, Asemejándose a número 18, Cambiando el tono de coloración de su cuerpo, Donde Cell al ver aquellos cambios físicos originados en su cuerpo, Atina a contentarse, Pues su cuerpo estaba dejando de ser imperfecto, Donde 16 al ver que ya no podrían hacer nada contra el monstruo, Se dirige hacia el androide 17, Y le manifiesta que huyan rápido del lugar, Pues ya no podrían hacer nada contra el nuevo poder de Cell, Advirtiéndole a Tenshinhan también de que se vaya, Si no quería morir en aquel lugar, Así este triclo que se atemoriza también por aquella acción del bio androide, Mientras que en el templo sagrado, Goku y Gohan se horripilan también, Al ver que el ki de Cell se había incrementado considerablemente, Así Goku al darse cuenta de la situación, Manifiesta que Cell había logrado finalmente absorber a número 17 o a número 18, Lo cual contraria a su hijo, Por lo que finalmente este nuevo bio androide destallando su poder, Aparece en el lugar de la batalla con su transformación culminada, Mostrándose con una apariencia diferente, Al obtener unos rasgos físicos similares a número 18, Por lo que Tenshinhan, 16 y 17 se horripilan al estar presenciando todo ello, Así Cell muestra en su rostro una apariencia tranquila y pacífica, Al obtener los rasgos de la androide, Desprendiendo así su poder, Al haberse convertido en un ser semi imperfecto, Y este muy contento, Observa al androide 17, Quien sería el siguiente en ser absorbido, Contentándose por ello, Por lo que 16 le manifiesta a 17 que era hora de que huyan, Así estos intentando escapar del lugar rápidamente, Pero Cell al darse cuenta de que ambos androides querían huir de la isla, Los observa muy contento y se dirige hacia ellos velozmente, Apareciendo frente a ellos sorprendentemente, Horripilando totalmente a ambos androides al tenerlo frente suyo, Y Ten también se increduliza al ver aquel nivel de velocidad, Por lo que el androide retrocede al ver a Cell enfrente, Dándose cuenta de la terrible situación, Así este monstruo les dice que no escaparían del lugar, Dejando contrariado a número 16, Pues su única oportunidad de huir se había esfumado, Y por ello, Tenzinhan al ver que ambos androides estaban acorralados, Y 17 estaba a punto de ser absorbido por Cell, Decide aparecer en la batalla para que estos puedan huir, Por lo que Cell les manifiesta que se sentía perfectamente, Al encontrarse a un paso de su perfección, Pues sus habilidades y su velocidad, Se habían incrementado gracias al haber absorbido a la androide 18, Y se contenta por ver la cantidad de poder que poseía, Por lo que 16 rápidamente al este estar distraído, Lo ataca, Contrariando a 17 por la reacción, Pero este androide se sorprende totalmente, Al ver que Cell recibió aquel ataque sin sufrir daño alguno, Así este observándolo muy contento, Y 16 pasmado ve el gran poder que el monstruo tenía, Y rápidamente, Cell con una super onda de energía, Arroja al androide hacia la tierra, Originando que se dañe la parte superior de su cabeza, Lo cual termina de atonizar a 17, Y el bio androide manifiesta que el poder que había obtenido era impresionante realmente, Y al encontrarse solo con este, Le dice que ahora formaría parte de él, Pues ya no tendría escapatoria, Acercándose aún más a este, Y el androide al oírlo muy sorprendido y enflecido, Se desconcierta al ver el destino que iba a tener al Cell estar a punto de absorberlo, Así este bio androide le manifiesta que sea inteligente, Y se deje absorber por las buenas, Contentándose al tener a 17 completamente vulnerable, Diciéndole que si se resistía no tendría más opción que atacarlo, Por lo que el androide se aturde aún más por lo mencionado, Y Cell se dispone a absorberlo finalmente, Pero en dicho momento, 17 atina a incrementar todo el poder que todavía le quedaba para poder usarlo en defensa contra Cell, Y el bio androide semi perfecto al ver aquella acción se contraria, A lo que el androide orgulloso le manifiesta que no se dejaría absorber tan fácilmente, Y por ello, Cell para poder absorberlo tranquilamente, Usa la voz de 18 para que esta falsamente lo convenza, Y 17 al escuchar la voz de su hermana se desconcierta, Pues oye que dentro del monstruo, Número 18 le estaba manifestando que se deje absorber por Cell, Pues aquella sensación era maravillosa, Ya que ahí dentro se sentía un increíble poder, Y 17 al seguir escuchando la atina abrumarse aún más, Pero 16 le dice que no se deje engañar de esa manera, Ya que Cell solo estaba usando la voz de 18 para poder convencerlo, Así la androide manifiesta también que aquel era el sueño del Dr. Makijero, Derrotar a Goku, Y ahora lo cumplirían, Por lo que 17 al darse cuenta del engaño de Cell, Atina a decirle que de ninguna manera caería en la trampa de este, Pues la androide 18 nunca hablaría de aquella forma, Ni halagaría a aquel anciano loco que los había reconstruido, Y Cell desconcertado por ello, Le manifiesta que no tendría más opción que absorberlo por la fuerza, Y 17 le reprende que de ninguna manera, Formaría parte de un monstruo asqueroso, Enfureciéndose aún más de no poder hacer nada frente a aquello, Y por ello, Atina a atacarlo nuevamente, Pero este monstruo esquiva su ataque, Así nuevamente dándole una golpiza, Por lo cual este cae al suelo nuevamente, Así 16 al ver que 17 no tendría escapatoria, Se contraría por completo, Por lo que Cell se dispone a darle el golpe final al este estar casi inconsciente, Para posteriormente absorberlo a él también y perfeccionar su cuerpo, Pero en aquel momento, Tenshinhan aparece rápidamente sobre estos, Así seguidamente se dispone a realizar una super técnica poderosa, El Neo Kikohu, Sorprendiendo a 17 también al ver ello, Así este guerrero al ya tener el ki necesario para atacar, Arroja que el ataque al bio androide, Quien al recibirlo sufre un daño sorprendente, Y 17 también es tomado desprevenido, Por lo que Goku se horripila por lo presenciado, Y Gohan le manifiesta que el triclo que había aparecido en acción, Por lo que estos temen por la vida de este, Así Tenshinhan observa a Cell que había sido afectado por aquella técnica, Sorprendiendo al androide 16 al ver aquel poder, Y al androide 17, Quien había sido arrojado también por el ataque, Por lo que Tenshinhan se muestra muy cansado al haber utilizado aquel poder, Así 17 observa en el escombro originado, Para buscar la presencia de Cell al este estar oculto en él, Así este velozmente se dirige a salir de aquel, Pero el triclo que rápidamente al ver ello, Ataca simultáneamente a Cell con su Kikohu, Así impidiendo que este pueda moverse libremente, Y empujándolo hacia el fondo de los escombros, De tal modo que 16 al ver eso le manifiesta a 17 que debían huir rápidamente de aquel lugar, Puesto que no tendrían otra oportunidad para escapar luego de eso, Pero 17 muy contrariado no acepta ello, Pues no iba a permitir que este salga huyendo de un ser asqueroso como Cell, Así contrariando a 16 por aquello dicho, Por lo que Tenshinhan les amonesta diciéndoles que escapen de una vez, Ya que no iba a soportar mucho en aquel estado, Y número 16 le manifiesta finalmente a su compañero que cuando haya huido, Aprovecharían un momento oportuno para atacar a Cell cuando este esté distraído, Y número 17 al escucharlo, Accede de todos modos a huir finalmente, Por lo que 16 observa a Tens contrariado, Dejándole el resto en sus manos, Así Cell semi perfecto al voltear así a los androides, Ve que estos ya estaban escapando de sus garras, Manifestándole por ello a 17 que no dejaría que huya, Por lo que rápidamente se eleva aún más, Pero el triclope al ver aquello, Lo sigue atacando continuamente, Impidiendo que este pueda moverse a libertad propia, Sin embargo, El desgaste que ya había sufrido estaba empezando a presenciarse, A lo que Goku le reprende por lo que estaba haciendo, Pues si seguía desgastando su poder de aquella manera moriría, Y Tenshinha da cuenta de que pronto, Ya no tendría más energías para poder moverse, Pero aún con aquel cansancio inevitable continúa, Arrojándole su técnica más poderosa a Cell, Quien cada vez se ve más afectado por aquella, Y luego de la tremenda expulsión de energía en todo el escenario, Tenshinha finalmente al encontrarse sin energías, Cae muy agotado al suelo sin poder hacer nada más, Y Cell al finalmente haber podido librarse de aquel ataque, Observa a Tenshinha con un rostro exasperante, Así dirigiéndose hacia el triclope y le manifiesta, Que por culpa suya no había podido impedir, Que 17 huya de la isla, Golpeándolo fuertemente por la acción estupefacta que había cometido, Así Ten muy herido al darse cuenta del final que tendría, Lo observa horrorizado, Y Cell en el cielo, Al verlo completamente desvanecido, Decide darle el golpe final y desaparecerlo de una vez, Contentándose al presenciar ello, Disponiéndose así a crear una super ráfaga de poder, Por lo que Goku al darse cuenta de que Tenshinhan corría peligro, Utiliza la teletransportación para dirigirse frente a Cell, Y este al verlo se contraria, Pues el Saiyajin había aparecido repentinamente, Y Ten también se increduliza por ello, Así Goku le manifiesta que era la primera vez que lo veía, Notando un increíble poder en este al haber absorbido a 18, Diciéndole al monstruo que les brinde solo el plazo de un día para poder derrotarlo, Pues en aquel sus poderes ya no serían los mismos, Y el bioandroide al oírlo se burla del Saiyajin, Pues aquella petición era ridícula, Así Goku lo observa contrariado, Pero en ese momento, Se da cuenta también de la presencia de Picoro, La cual estaba comenzando a desaparecer lentamente, Y por ello, Le manifiesta a Ten de que Picoro seguía aún con vida, Y desaparece en ambos del lugar, Sorprendiendo aún más al bioandroide, Pues nunca había visto aquella técnica, Ni la tenía presente en sus células, Mientras que Goku al ver a Picoro agonizando, Le manifiesta que pronto lo ayudaría con una semilla del ermitaño, Y sujetando también a Ten, Se dispone a huir finalmente de la batalla, Pero Cell le dice que de ninguna forma los dejaría huir, Así dirigiéndose hacia el Saiyajin para embestirlo, Quien lo observa horrorizado al Cell encontrarse ya en frente suyo, Pero en ese momento, Goku al darse cuenta de la situación, Consigue huir rápidamente del lugar, Dejando solo a Cell en aquel entorno, Y este bioandroide muy contrariado, Atina a observarlo por toda la isla sin encontrarlo en ninguna parte, Así este manifestando que no perdería el tiempo, Pues ahora el objetivo principal era encontrar al androide 17, Así saliendo disparado de la isla rápidamente en busca de este, Para llegar a perfeccionar su cuerpo, Y convertirse en el ser más poderoso del universo, Bueno cariñitos, Dejaré la primera parte hasta aquí, ¿Cuál será el destino de los androides 16 y 17, Al Cell haber absorbido a 18, Y estar en busca de ellos para así perfeccionarse? Averígualo en la segunda parte de esta, Y bueno cariños míos, Espero que esta idea mía plasmada en la teoría, Que vieron narrada por mi hermano, Les haya encantado y les haya hecho recordar, Aquel genial momento de la saga de los androides, Pedirles también que apoyen compartiendo el video, Denle like y suscríbanse a este canal, Que poco a poco está volviendo a crecer nuevamente, Así como también les recomiendo activar la campana de notificaciones, Ya que últimamente Youtube no ha estado avisándoles, Cuando se sube nuevo contenido al canal, Y debido a ello actívenla para ser los primeros en poder ver el video, Les pido todos estos favores Bujanators, Tengo la seguridad de que lo harán como fans fieles, Que son de mi hermano WuTenx, Y por ello les doy las gracias ya de antemano a todos, Ustedes que forman parte de este sagrado canal privado, Sin más, Les deseo éxitos en los proyectos, Que tengan en su vida personal y en Youtube también, Y no olviden seguir esforzándose por sus metas para que sean cumplidas, Me voy dejándoles el mini avance de la parte 2 de esta teoría que les encantará, Y bueno, Me despido de ustedes, Cuídense y éxitos a todos cariños míos, Hola soy WuTenx, El monstruo Zen busca a 17 para perfeccionar su cuerpo, La próxima parte de la teoría será, El superpoder del príncipe orgulloso supera los límites, No se lo pierdan,